Colegio, buenas tardes. Sí, sí, yo soy el preceptor de su hijo, dígame. ¿Cuántas materias bajas? Bueno, la verdad es que es un gran compañero, muy educado, una gran persona, todos los compañeros lo adoran. Bueno, los profesores también, la verdad que lo queremos mucho. Ah, usted quiere saber concretamente las materias. El estudiante está siempre en un constante aprendizaje, no, esto es un proceso y su proceso de aprendizaje quizás no ha sido el... O sea, hay diferentes tiempos, ¿no? Ha sido un año muy difícil para los chicos. No, 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 le estoy dando vueltas, no le dijo nada. Yo no tengo justamente acá todas las planillas. No, claro que yo sé, yo soy el preceptor, estoy al tanto de cuántas se lleva. Se lo digo, se lo digo. ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡No puedo! ¡Wilson!